En cuenta regresiva, el inicio de la cuarentena en Linares desde las 23 horas de este viernes 28 de agosto y la comunidad se volcó a hacer trámites o a supermercados para abastecerse, un escenario que se veía venir, pero todos tratarán de cumplir el confinamiento. Para mí es una medida muy buena porque nos va a proteger a todos, pienso que era necesario y vamos a tener que hacer el sacrificio y quedarnos en casa nomás. ¿Se asusta con lo de la cuarentena o cree que está bien para mí? No, porque me ha cuidado, mire, creo que es la tercera vez que salgo aquí a comprar. Desde el Hospital de Linares indicaron que durante la cuarentena seguirán funcionando con normalidad. En esta cuarentena el Hospital de Linares seguirá funcionando con absoluta normalidad. Queremos señalar que todos los pacientes pueden acudir a su atención de especialidad desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, horario en que estará abierto el CDT del hospital. Les queremos recordar que para poder asistir a su atención médica, debe contar con su permiso y autorización que se obtiene a través de comisaría virtual.seg. Esta autorización y este permiso dura 3 horas. A través de mensajería de textos se recordarán a los pacientes las respectivas citas en el centro asistencial. Si usted tiene su citación, tiene que traerla y andar con ella en todo momento. Además, estamos trabajando para recordar las citas a través de un sistema de mensajería de texto que le va a recordar y usted puede mostrar a las autoridades que lo soliciten para poder acompañar o de su certificado y así poder venir a una atención médica o también para donar sangre o para retirar medicamentos. Existen también dos alternativas virtuales de consulta www.hospitaldelinares.cl y la aplicación a celulares Hospital de Linares.